Música 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 ¡Bienvenido! ¡Suscríbete al canal! 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 Policía auto zapatai, tarjeta FM sortiat sueg, alerta gorila, comunica bide dan. ¡Ozoto, ozoto! ¡Gorabaz! ¡Lekuko hori! ¡Gorabora, borabora! ¡Ozoto, ozoto! ¡Horida! ¡Viva mis días! ¡Artsinegan, edé! ¡Es ganas! ¡Artsinegan, edé! ¡Es ganas! ¡Alsue! ¡Sens en dan calla! ¡Titu la vistía! ¡Grocé a copiar! ¡Titu la vistía! ¡Itsucho de tuera con! ¡Titu la vistía! ¡Tipitapa, tipitapa! ¡Itsucho de tuera! ¡Tipitapa, tipitapa! ¡Tipitapa, tipitapa! ¡Tipitapa, tipitapa! ¡Titu la vistía! ¡Suscríbete al canal! 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 Tipi tapa, tipi tapa. Artxaniaga, Euskara, Euskara, Euskara. Txoriak bezala, gelabarnean taleregan. Hor gaude, iaioberrien, lehen irria. Horrendik mundua. Horidaba, esterketek euskaraz. Ne ditugu. Era, 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 te, no katxera. Eta, leku aldaketa, eto arengoaz. Artxeniegako udalak hartu du, esta. Osondo. Udalatxean ere Euskaraz, esta. Osondo. Venga, esnatuko ditugu, esnagabe daudenak. Tipi tapa, tipi tapa. Tipi tapa, tipi tapa. Tipi tapa, tipi tapa. Venga, ocha, aurratu arte. Ánimo. Venga, ánimo. Ánimo. Txoriak garri hartu gaurختos d önemia. Dude, txori. Venga, denetan txatxera. Eskua lle gola. Venga, eskua lle gola. straight. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡", vamos! ¡¡Vamos a laossenza vamos! ¡Vamos! Zer egiten ingurietako politikaria Eskuitzago bizitzen berbindian Sorzat beteik, diosten irebizia Bena juritik baina hiko jatenia Zer egiten ingurietako politikaria Osotu! Eskuitzago bizitzen berbindian Sorzat beteik, baina Eta orain, erratzen esbaldima naiz Artxereago, eh, txibintu hartu du Dekuko, ¿está? Eskerrik asko zu, eh, hemen gurekin bat egoteagatik Animo! Arka prestatuta torri zara gaur, eh, ikuste zaitut Osotu! Osotu! Vendi forma nibilizara, vendi, vendi, vendi Formales, forma, forma, forma Osotu! A ver, entxudete, a ver, tipitapa, tipitapa Tipitapa, tipitapa Apa su, eh, home Búfalo, sem modu, sanchaskori Osotu! Klasiek ideak ikuste, homerro Osotu, búfalo O, urre! Venga, dada korrika Sentitu taku O, no, noreño, murro iraño Ay, osotu! O, nore, 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 nisaparda Ta berriro egin Korrika zurekin Arantzak ere usteko Elkerre nire dene Ta berriro egin Boenor, es que rica sunta bu Bueno, es que rica sunta bu Turekin Eureipean kantari Ibilzenik así ¡Oh, sonido! ¡Taco rica así! ¡Berdinda no nacen den! ¡Nora inbetida en el... ¡Rocón de guerra, eh! ¡Riando que suena! ¡Erro, veneta! ¡Bentja tuta itzekín! Bueno, aquí usted se hizo usted a burrera, yo mi idea aguchina, eso está. ¡Bero, bero! ¡Oh, sonido! ¡Oh, sonido! ¡Oh, sonido! ¡Azurekin, arantzak, eraztego! ¡El carren de terren! ¡Aur, eraz! ¡Taberriro egini! ¡Inbita pagedito, gabe! ¡Azurekin, irunetibayon, araz! ¡Betibaitako, normal! ¡Mogari, gabeko, arriondar! ¡Apa, eh! ¡Txalo, a ver, abat! ¡Asterketa euskara! ¡Garcera, daraman, gasteari! ¡Se daraman, gurekin, ya! ¡Zepad kilómetro, daraman, suya, gurekin! ¡Bikilómetro! ¡Oh, sonido! ¡Noraño, murri, araño! ¡Eh, seré, bueno, bueno, eh! ¡Oh, no, gaur, eskolan, berantogo, jo, txait, esken, desdago, anasori! ¡Oh, sonido! 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 ¡Hora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Os ondo! ¡Aupa Nesca! ¡Inipit a paquat el ditugabe! ¡Ayueron Araño! ¡Os ondo! ¡Os ondo! ¡Venga! ¡Infibarre! Contos, venga, dana calde honetara, me sedes. Boche, gupa y onpresa que hay algo metute. Adige, Contos. Adige, Contos, venga, dana calde honetara, me sedes. 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 Justificante. Un disco hierro que incluso ve justificantea. Estrekeak, esta mirada, agoragoraz, nes camutillaz, ah, 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 ah. Bueno, un escargasco. Euskal Herrikoaz. Amorrio deño, ¿eh? ¿Eh? Seguro. ¿Y como ahí, eh? ¡Pasa, tó! El ritmo en el suelo, es que va, y típica pa. Villaverde, ta gusti, da kogo bicicleta. A ver, erra, trompeta falta, trompeta falta. Veste gusti a ondo. Eskerrikasku goriekine gote gati. Busuberoa guztio txako, Eskerrikasku. Emen benditoon korrean, Euskarurrean tea. Begiat babaldurik, biota herretan. ¡Osoto! Igual mañana a ellos. ¡Vaya, Sevilla, la llovay, está! ¡Vaya, que urre osoto! ¡Y arriba, rejitito! ¡Va, vay, de pa' dos, lo ocurrirán yo, lo hago, sacro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!